DRAGON BALL SUPER I can't get no satisfaction Y la apatía me está agotando Antes de que me consuma, vamos ya Las alas hay que abrir, hay que hacerlo bien Y llegar al próximo nivel Y las barreras romperé, no hay tiempo que perder Y una vez más lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y yo seré, y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super Se nos ama, se impresionará El Universo 7 acabó siendo el objetivo de las doncellas del Universo 2 Luego de que la batalla donde el amor y la belleza estallaron al máximo 17 derrotó a Rossi Y con gran esfuerzo 18 derrotó a Ribrian Mientras tanto, los dos últimos guerreros del Universo 6 Siguen en su intento por derrotar al Universo 7 Y un triple enfrentamiento donde está en riesgo otro Universo está por comenzar Una tragedia precipitada Los Universos que desaparecen